Y vamos ahora a conocer un poquito lo que se viene en materia de accesorios. Si hay algo que me encanta de Soleil es, primero que están todos los shoppings de Córdoba, así que es súper cómodo, y segundo que por ahí tenés que hacer un regalo. No sabés muy bien qué regalar, pero te llegás al shopping. Cuando ves la cantidad de cosas y la variedad que hay, seguro te decidís por algo. And if you saw my love, you'd love her too, I love her. She gives me everything, and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours, could never die, as long as I have you near me. To one false.